Mis hermosos ángeles del amor, ¿cómo están las energías en estos momentos para los virgos? Bueno, ya sabéis virgos que estos ángeles pues siempre me gusta preguntar, preguntarles a ellos más que nada también para sanar los corazones, para sanar esas energías también que estoy viviendo en estos momentos que os puedan aportar esa ayuda que necesitáis. Vamos a ver cómo estáis viviendo esas energías en estos momentos. Virgo, con estos maravillosos ángeles que os pueden aportar en estos momentos. ¿Qué os pueden aportar estos maravillosos ángeles en estos momentos? ¿Qué os pueden aportar? Bueno, vamos a ver. Y estos maravillosos ángeles del universo. Vamos a ver. Vamos a ver un poco las energías que estáis viviendo, virgo. Para ti lo más importante es la familia, tanto si tienes pareja como si no. Eres feliz estando junto a tus familiares. La felicidad eres tú y tú aportas esa felicidad. Donde vas y con quienes estás, das amor y cariño. Bueno, pues estáis con esta energía en estos momentos, donde tenéis muy claro que para vosotros lo más importante es vuestra familia. El ver bien a vuestros familiares, eso es lo que os aporta la felicidad y con quienes estáis, sobre todo dais vuestro amor y cariño. Esa es esa energía que estáis viviendo en estos momentos. Estáis en un momento también donde tenéis que abrir vuestra mente, digamos. Muchos de vosotros, vosotros, puede que vuestra alma gemela, pues quizás la hayáis idealizado de alguna manera o de alguna forma. O a la persona que esperáis conocer, pero os están diciendo que abráis vuestra mente, porque quizás la persona que habéis idealizado, digamos, no es como esperabais. Y que vuestra alma gemela, pues posiblemente ya la tenéis en vuestras vidas o llegará a vuestras vidas en alguna forma también. Pero que sobre todo, que no esperéis tampoco idealizar a una persona que quizás no es como esperabais también. Estáis en un momento también de, os estáis dejando guiar por la intuición en estos momentos, para tomar decisiones. Donde también tenéis mucha ilusión por todo lo que estéis viviendo en vuestras vidas también. Van a haber revelaciones importantes también para vosotros y vosotras en estos momentos. La energía que esté viviendo Virgo, bueno, estos sois vosotros también. Pero esta energía también es compartida de vosotros y vuestra persona especial también. Bueno, tenéis que hablar sinceramente de sentimientos con vuestra pareja. Abrir vuestro corazón sobre todo en estos momentos. Quizás necesitáis conversar más lo que es la relación de pareja también. Abrir vuestro corazón también. Bueno, aquí está hablando sobre todo de esa protección que tenéis en vuestras vidas. Habla de una persona de la tercera juventud, pero independientemente de eso también, pues habla de una persona también. Una persona muy comprensiva también. Podéis ser también vosotros o vosotras. Y una persona pues porque es vuestra energía también, que sois dignos o dignas de confianza también. Y estáis en un momento de ayudar a quien lo necesite, sobre todo lo que es en la relación sentimental. Es una manera también en la que quizás vais a abrir vuestro corazón en estos momentos también, pues para ayudar a quienes lo necesiten de vuestro entorno. Bueno, sobre todo en lo sentimental también. Bueno, esta es la energía de vuestra persona especial. Bueno, pues a vuestra persona especial pues también hay ciertas señales que le están avisando también de los pasos a seguir o qué hacer también. O qué decisiones acertadas tomar también en estos momentos. Por eso a ellos, para muchos, Virgo, su personita especial pues también de ahí también es una manera de decirles que abran su mente también. Porque a veces el alma gemela de una pareja no es tal y como la espera una persona, sino hasta incluso puede ser hasta incluso mejor. Bueno, vuestra personita especial también está en un momento de planificar cosas en su vida. Pero sobre todo para progresar hacia adelante lo que es la relación de pareja y hasta incluso pues rodearse de personas que colaboren en estos momentos también. O la colaboración, lo que es también en lo sentimental, esa unión también que va a ser más reforzada también. Porque como esto lo asociamos lo que es en lo sentimental, pues quizás esa unión que vais a hacer más consolidada en la relación de pareja, pues va a hacer progresar esa relación pues también a mejor, digamos. Virgo, Virgo, en estos momentos los ángeles celestiales os mandan este mensaje de Sealiat, pertenece a las virtudes, es el motor de todas las cosas. Él te aportará voluntad para resistir y continuar. Os ayudará a no parar frente al cansancio o a cualquier obstáculo, equilibrando tu salud y equilibrio. Tenéis una voluntad muy fuerte para seguir adelante con vuestros proyectos de vida. Bueno, pues él os va a aportar, es el motor de todas las cosas de la vida. Os va a aportar en estos momentos la voluntad para resistir y continuar en estos momentos. Sobre todo os va a ayudar a no parar frente al cansancio, a continuar frente a cualquier obstáculo, equilibrando vuestra salud. Tenéis sobre todo vuestra voluntad muy fuerte para seguir adelante con los proyectos de vida, con aquellos que os propongáis en estos momentos. Que vuestro proyecto de vida, tenéis claro que vuestra familia, vuestros familiares y ese es, aparte de otros proyectos de vida que tengáis. Pero digamos que os encamináis con ilusión a llevar hacia adelante también todo aquello que os propongáis en estos momentos. Gracias mis hermosos ángeles del amor por este mensaje.